Cosas buenas, positivas. Ángel Romero, que final de temporada que tiene el futbolista paraguayo. Seis goles en los últimos seis partidos en el Corinthians. En principio le criticaron mucho, porque te acuerdas que él en su momento llegó a ser el máximo goleador de la arena Corinthians, del nuevo estadio del Corinthians. Después en esta segunda vuelta le costó muchísimo, fue muy criticado. Inclusive en redes sociales ya pedían de vuelta que lo saquen a Ángel Romero. Y sin embargo, él a base de trabajo, a base de muchos sacrificios seguramente, y teniendo mayor cantidad de minutos, demostró que sí está preparado para volver a jugar a un nivel bastante elevado y demostrando que también puede aportar muchos goles para el Corinthians. 2 a 0 la victoria sobre Coritiba. Repito, seis goles en los últimos seis partidos. Una gran racha del futbolista paraguayo en esta última parte del Brasileirao. Y me parece que es un telefonazo también para Daniel Garnero. Sí, claro, porque ahí por ejemplo en su puesto debutó Iván Leguizamón, que gran cosa no hizo. Es cierto, debutó recién, debutó sus primeros minutos, todo lo que vos quieras. Pero me parece que no está muy por encima, y ni siquiera diría yo por encima de lo que es el nivel de Ángel Romero actualmente, Iván Leguizamón, el jugador de San Lorenzo de Almagro. Yo creo que es momento de probarlo un poquitito en los amistosos de esta FIFA que se viene el próximo año. En marzo hay varios amistosos. Que todavía no hay...